Este personaje nació de la pluma, digámoslo así, de Pato Campos, de Patricio Campos. ¿Tú fuiste el único compadre Moncho casteado o fuiste, llegaron varios y quedaste tú? Mira, yo creo que, nunca le pregunté a Patricio, pero yo creo que él intentó con otros actores hacer este personaje, porque él me lo ofrece cuando aparece la serie, porque él llega a Chile Film cuando existía don José Daire, que en paz descanse, el padre José Patricio, ¿viste? Y le propone este programa. Y como llegó con Cristian García Guidovro, seguramente, estoy inventando, seguramente le ofrecieron lo de Guiguren, que venía de Canal 13. Claro, estaba cantado. Estaba Cristiana ahí, puedo decir, era pega para él, era lógico. Y don José le dice, me encanta la idea, pero quiero una clase media, quiero una familia de clase media. Bueno, ahí quedó fuera el pobre Cristian García. Claro, porque los de Guiguren eran más pijes. Eran pijes, eran pijes, García Guidovro. Entonces, y ahí Patricio Campos empieza a escribir una familia de clase media. Y entre las familias de clase media aparece el compadre Moncho. Me lo ofrece, porque yo había trabajado con él, había trabajado en Éxito del Pollo Fuente, él me había escrito algunos libretos, siendo él director de la Escuela de Teatro de la Chile. No sé, él es un director de teatro en serio, ¿viste? Y me ofrece el personaje y yo le digo, no puedo, Patricio, estoy con Coco. No puedo. Ah, me gasté primero la posibilidad. Claro, estoy con Coco Legrán, porque estamos hablando del año 89. Y el Coco en esa época era Grito y Plata. Grito y Plata, y estábamos haciendo No Vote por Mí. Estaba terminando el gobierno, estaba terminando la dictadura y venía la elección. Entonces Coco inventó un café con sed que se llamó No Vote por Mí. Si me acuerdo, y recorrió todo Chile. Recorrió todo Chile. Entonces me invita a mí a trabajar con él. Yo encantado fui a trabajar con él, trabajé dos años con él. Y también posteriormente invitamos a Alberto Castillo, que era el que tocaba la guitarra en los Venegas, ¿te acuerdas? Lo invito yo a hacer un guaso. Y hacíamos un sketch en que Coco era una alcaldesa de Quinta Normal, alcaldesa de Viña. Y yo era un profesor que venía a reclamarle por unos sueldos o unas cotizaciones que nos habían pagado. Y el guaso llegaba a reclamarle por unas aguas. Ese era el sketch, que duraba 12 minutos al principio. Pero fuimos agregándole tal cosa que al final terminó durando 25 minutos a 30 minutos. ¿Y cómo fue que lograste quedarte con el papel al final? Terminó la temporada con Coco por allá por octubre, no iban, pero octubre. ¿Te esperaron entonces los venidos? No, 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 no. Esto es lo que yo voy a inventar en este momento. Yo creo que entre marzo y que aparezco yo en octubre, a lo mejor Patricio intentó con nuestros actores. ¿Y no resultó? No lo sé. Lo que pasa es que cuando yo llego en octubre, se acaba el trabajo con Coco y le digo, Patricio, estoy libre, todavía tienes el personaje que me ofreciste. Venga. Sí, ven, me dijo. Ahí lo tení. El martes lo tení que grabar.